y ahora qué pasó no 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 más te estoy viendo no se pelen así robbie porque estás enojada pero por qué estás enojada a mis hermanos quiero que te mueras robbie qué pasó con eso robbie qué mal que dijiste eso mi amor no está molestando rueda ya 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 hay que parar pégale pégale qué enfadosas son con robbie me hagan mucho papá ahora está bien está bien ¿yo qué hice? eso no pégale un pie fuerte ahorita que nos dejamos el caro le voy a pegar muy fuerte las ups uuuu